Música Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos Hoy estamos tocando los temas de innovación aplicada al emprendimiento En el caso de TNORadio.com, por eso nos acompaña su director, el señor Rafael Cacela Rafael, quisiéramos que nos explicara, sobre todo para los emprendedores Cuáles son las ventajas y cómo está constituida TNORadio Desde el punto de vista tecnológico, hablaste del streaming De la capacidad de transmitir contenido, no solo música, sino contenidos importantes Cuáles son esos contenidos y cómo uniste ese contenido a la tecnología que aplicas Si, en efecto nosotros, nuestra esencia es via streaming De hecho somos los únicos que mantenemos un streaming de video y un streaming de audio No los ponemos a viajar en conjunto, aun y cuando eso puede traer algunos temas de sincronismo o lipsync Pero siempre vamos a tener uno de los dos para que la gente, el usuario, pueda percibir nuestro trabajo ¿Verdad? En esencia, insisto, somos radio y el valor agregado del video, es un valor agregado Nosotros no tenemos el esquema total real de lo que significa, con toda la propiedad del caso, la televisión digital Si hay algún argumento que nos adornamos en otro carácter, es un insert nuestro ego, algunas cosas Pero en sí, somos una radio, es nuestra esencia A propósito de eso, vamos a ver algunas imágenes relativas a cómo funciona TNORadio Sean todos bienvenidos a la nueva experiencia online de Venezuela Pónganse cómodos y disfrutemos de la diferencia en la web por TNORadio Suena venezolano, TNORadio Somos una auténtica y genuina radio online, con infraestructura broadcasting Conéctate con TNORadio Con un esfuerzo sin precedentes, luego de 9 meses, podemos sentirnos orgullosos de contar con 26 talentos publicitarios De lunes a viernes y más de 20 los días sábados Entre los que nos encontramos talentos, nobeles y talentos con dilatada experiencia en radio Sumamos un total de 26 programas y 6 micros Donde en TNORadio nos permite una verdadera relación ganar-ganar Entre nuestra producción independiente y la radio Actualmente contamos con 5 nuevos proyectos para complementar nuestra programación de lunes a viernes En TNORadio trabaja un valioso equipo de profesionales entre comunicación, producción, equipo técnico, redes, comercialización, comunicaciones Entre otros departamentos que hacen realidad este proyecto Apoyamos y promocionamos nuestros valores, géneros musicales Y como baluarte y bandera importante de nuestra emisora, el no a la payola Respetamos a nuestra audiencia Más del 75% de la música que suena en TNORadio es producción venezolana Entre las redes sociales de TNORadio y la de nuestros talentos Sumamos más de 1.500.000 seguidores Lo que nos hace muy atractivos para la inversión publicitaria ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Sin duda, TNORadio es la diferencia en la web Como pudieron ver, es interesante el esquema tecnológico Y sobre todo el display que tiene TNORadio para mostrar imagen y audio Ahora bien, si pensamos en el tema de información Los programas que tienen contenido ¿Cómo estás utilizando ese audio y ese video en este momento? Nosotros basamos el contenido precisamente porque nos definimos en una emisora multigénero En las emisoras convencionales, por años, no solo en Venezuela En el mundo, la estructura era Si la radio es popular, es popular Si es juvenil, es juvenil Si es adulto contemporáneo, es adulto contemporáneo Si es solo deporte, es solo deporte Entonces, esas que mentaron Nosotros nos hemos dedicado a estudiar en efecto y en esencia Aún y cuando estamos en internet, el público venezolano Según horario Entonces, según el horario, nosotros nos damos ese gran lugar Tenemos un abanico en el cual tenemos deporte Tenemos gastronomía Tenemos salud Tenemos entretenimiento Tocamos un poco el tema político porque no nos autocensuramos Con el respeto, venido Nosotros no tomamos parte de la noticia Simplemente vendamos la noticia como tal Y un moderador, que en este caso es Ginaldo Bravo Otro comunicador de dilatada trayectoria en el país Es quien modera el invitado o hace mención o alusión a la noticia Sin él tomar parte de la noticia También es interesante, tienes programas dedicados al tema del consumidor también Y el tema de la interacción con tu audiencia O con tu televidencia, lo que tiene también video ¿Cómo ha sido esa interacción con los diferentes públicos A los cuales va dirigido TNORadio.com? Es un trabajo horrible por dos temas Primero, el venezolano no sale de su zona de confort Entonces nosotros estaríamos rompiendo con ese paradigma De llamarlo a que venga hacia donde nosotros estamos No en vano ya superamos nosotros en redes sociales En Twitter tenemos más de 58 mil seguidores Y sigue creciendo En tan solo meses que tenemos al aire realmente con la radio Nosotros entre todos nuestros talentos Sumamos más de 1.600.000 seguidores Solo en las redes sociales Twitter e Instagram Eso es interesante porque mencionan ese halo Que compone todos los talentos y que está alrededor de TNORadio Y hay esa interacción con cada uno de esos públicos Eso también es interesante Para el tema comercial Es decir, para transmitir mensajes que efectivamente tengan Alcancen a diferentes públicos ¿Cómo está organizado TNORadio para servir a la comunidad de negocios de nuestro país? Nosotros inicialmente todos los días Y esa es parte de nuestra filosofía Siempre estamos en un constante testing Jamás hemos pretendido hacerle creer a nadie Que somos la biblia para que nosotros nos sigan No Sin embargo, desde un principio Cuando nosotros iniciamos este proyecto Quisimos mostrar resultados Antes que precisamente Uno haga con un lindo proyecto Y un buen video montado En la mejor casa productora del país Que es lo que esencialmente se hace Nosotros salimos a mostrar Nuestros números Nuestros contenidos Nuestros talentos Nosotros tenemos más de 26 talentos Pocas emisoras convencionales Consolidadas en Venezuela Se pueden dar ese lujo De tener 26 talentos en su programación Eso le da la oportunidad al usuario O a la agencia de publicidad Con la cual mantenemos una estrecha relación Ya que tenemos un programa El único en Venezuela Dedicado realmente al marketing Vamos a continuar conversando Sobre estos primeros pasos De pioneros en el marketing digital TNOR.com Luego de la siguiente pausa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!